Esta es la tercera asamblea que estamos haciendo del espacio de intelectuales, docentes universitarios y artistas en apoyo al Frente de Izquierda. Un regrupamiento de tantos intelectuales, tantos compañeros que están agrupados, que son pertenecientes a los partidos y en muchos casos no, no lo son, pero se reivindican como intelectuales de izquierda socialistas. Me parece que para el Frente de Izquierda representa un gran aporte. Este encuentro, que ya tiene más de dos o tres meses de existencia, es algo bastante inédito en la izquierda política argentina, sobre todo en la izquierda de tradición revolucionaria. Y el solo hecho de que se esté manteniendo, que tenga discusiones, que tenga agenda de temas, que haya intervenido en la elección de la capital y que haya intervenido en la elección de las primarias, con fiscalización, con declaraciones, con solicitadas, con firmas, ya es un hecho muy auspicioso. Y esta ha sido una oportunidad, de cara a un proceso histórico anterior, una oportunidad para superar esa ausencia de intercambios, de reflexión, de análisis que profundicen no solamente las cuestiones sociopolíticas, sino también aquellas que hacen a la discusión de la cultura y de los debates en torno a las ideologías en la Argentina. Creo que el Frente de Izquierda ahora tiene un desafío, uno podría decir, un desafío más grande que en las primarias. Bueno, lo que pasa es que sin haber triunfado en las primarias no existiría este desafío. Y el desafío es vincular el voto a la izquierda con el objetivo programático y de representación de los reclamos de los trabajadores de los sectores populares. Es decir, no es solo llegar, acá sería mantenerse y crecer, poner representantes parlamentarios, representantes diputados, etc. en el Congreso. Venimos de una gran victoria, de una gran victoria política en las elecciones primarias. El 14 de agosto la izquierda logró, bueno, medio millón de votos a partir de una campaña que yo creo que fue muy exartada. La defensa del salario, la lucha contra el trabajo precarizado, trabajo negro, flexibilizado. Por supuesto el eje del 82% móvil. La cuestión de la vivienda. Cuestiones sociales que no han sido realmente solucionadas. El problema de la vivienda que señalé antes, el problema de la salud y el problema de la educación es algo que realmente aquí el Frente tiene mucho que decir. Los intelectuales tenemos ahí un papel para cumplir en el sentido de llevar el programa, llevar la alternativa del FID al ámbito en el que nos movemos. Estamos planteando de que ni el gobierno de Kirchner, ni el gobierno de Cristina, ni la oposición patronal retoma esas demandas elementales del pueblo trabajador. Solo a la izquierda es la única garantía del desenvolvimiento de estas medidas de este programa. Entonces vuelve a ser para el 23 de octubre un voto al FID resulta un voto útil.